Hola y bienvenidos fans de Leviathor y estamos aquí en Ataque de los Titanes, Shinjeki no Kyojin Un episodio más, porque el anterior episodio que hice, conseguió 174 visitas, sigo flipando, pero ¿qué? Así que estoy jugando en Dragon's Hammer, que son grandes colegas míos, ¿eh? Se ha llenado, ¿eh? Han hecho un lavado de cara y Dragon's Hammer ahora está OP ¿Y qué he hecho yo? ¿Veis esto? Esto no lo está viendo nadie más, ¿por qué? ¿Por qué? Porque... ¡Ajá! Estoy haciendo un mapa de textura, lo estoy haciendo, ya lo he hecho, es sencillísimo Que añade, o sea, añade, ha cambiado las armas, el skin, para que parezcan, en la de ahora aún no la he hecho Cosa del Shinjeki no Kyojin, entonces esta es la de diamante, esta es la de... ¡Oh Dios! ¡Cómo mola el skin! De madera, que es la que tengo en la mano, de piedra y de hierro Ahora no puedo hacer lo del money, ¿ves? No me deja He hecho otra cosa que es cambiar el skin de los titans, ya lo veréis Y han pasado muchas cosas desde que jugamos, vamos a empezar comprando una de hierro Si me haces caso, y estas cosas... ¡Ajá! ¿Cómo que no tengo suficiente dinero? Sí que tengo suficiente dinero ¿Y de piedra? ¡Ah, de piedra sí! Han reinicido todo el dinero otra vez, ¡me caguen! Que a cierto tiempo reinician el dinero, no sé por qué, no pierdes todo tu dinero Eh, mira, Luffy, bueno, vamos a enseñaros, ahora cuando se vaya el lag, veréis que soy un pro player de esto Mira, ¡Ja! Madre mía Eh, pero es que no es todo, es que resulta que hay otro botón, el cual hace algo así ¡Ja! ¡Ja! O sea, te hace un... dan un saltito más A ver si le doy... ¡Vamos! ¡No! He fallado Pero se me da bien, ¿eh? ¡Oh! O sea, te gasta un muslito, ¿ves? Te gasta un muslito y das un salto con gas No es que te tires un pedo, ni cosas así Da un salto con gas Y no sé por qué me he metido aquí, porque por aquí no tendría que haber metido Estamos de día, pero pasa lo mismo si te agachas, recuperas la comida O al menos esa es la idea No me deje en ridículo ¡Va con Hammer! No me deje en ridículo ¡No! ¡No! No me deje en la vida Falla A veces falla, ¿eh? ¡Oh! Te has quedado, ¿no? Mira, vamos a llegar, por ejemplo Ahora, espera Un momentito que... Meta... ¿Qué sé yo? 6, 8, 7, 6, 1 Por ejemplo, ¿eh? Para que... Encontrar la perfección entre... ¡Oh! ¡Salto! ¡No! No, pues nada Se me da bien, ¿eh? Y todo ¡Oh! ¡Qué épico, por favor! Me encanta A ver Si regeneramos comida ¡Oh! No regenera Mira eso No regenera Bueno, mola porque ahora todo un rato hay un montón de gente cayéndose y tal Y... Etcétera, etcétera Vamos a darnos un paseo por la ciudad Por los tejados ¡Oh! ¡Oh, no! Ah, vale, 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 vale A ver, seguro que... No me regenera comida Regenérame Regenérame ¡Ahí estamos! ¡Uf, cual lento, eh! Regenera Ahí, dale Dale, dale, dale Ahí, sin miedo O sea, a veces va rapidísimo Y mira, ahí se para Ah, vale, ahora ha seguido Vale, toda, toda Vamos a seguir Madre mía Que pico, por favor Todas estas espadas las he hecho yo Esto es un palo con un clavo Esto es un... ¡Eh! ¡Este, míralo! ¿Qué pedazo Armadurota Me va a decir algo ahora de... ¡Eh, tío! No sé qué ¿Me sigue? ¿Me está siguiendo? ¿Por qué me sigue? A lo mejor no me sigue Y simplemente vamos a la misma dirección Es un gran hombre Vaya Despistardo ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! Es el muro, es el muro ¡Ja! Mira eso ¡Ja, ja! ¡Saltó épico! ¡Ja! Mira eso Y sin perder vida, ¿eh? No, no ¡Ojo! ¡Cuidado! ¡No! ¡Bien! ¡Uf! ¿Ves? O sea, te salva Te salva Haciendo de esas te salva Mira eso El... Ahí se sale de las murallas y tal Quien haya visto el anime y la serie Pues mola Porque se ha llenado el server de gente, ¿eh? Se está... ¡Ojo! ¡No! De errores a veces Se ha llenado de gente Mola O sea, ahora hay un montón de gente en el server Le han hecho un lava de cara Han abierto un este de fútbol Los juegos del andes están llenos Que ya he jugado una vez con Indertech Y más que ha jugado y no he subido Y tal Está muy bien, ¿eh? Realmente, Dragon's Hammer Cuando vaya al Salón Manga La próxima vez os daré ahí un super saludo ¡Dr. Cell! ¡Dr. Cell! ¡Eh! Un hombre ¡Oh, Dios! ¡Atenso a ese señor! ¡Ojo! Soy tan guay como él Míralo Lleva la de diamante Creo que sí ¡Mírala! ¡Ay! Se ha caído Lleva la de diamante ¡Ja, ja! Diseñada por mí Pero él no lo sabe Hola Hola No la habré echado Pensaba que la había echado Hola Hola ¿Qué está diciendo? ¡Esto es nudo! ¡Es nudo! ¡Largo! 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 ¡Fuera! ¡Esto no ha pasado nunca! ¡No! ¡Huye de mí! ¡Imagen satánica! ¡Huye! ¡Ajajaja! ¡Me caigo! ¡No! ¡Kone! ¡Señor sigue ahí! ¡Me ha violado sin piedad! No sé por qué lo he hecho realmente No debería Que llegamos ahí Que llegamos ahí Que llegamos ahí ¡No! Vale, vale, vale No, ahora sí, ahora sí Mira, mira, mira Mira eso Mira, mira Una Atento, atento, atento Atento Mira, esos españoles Ay, no Tengo que dar un salto Esto va a ser muy épico, ¿eh? ¡Oh! ¡Woohoo! Vale, me caigo al suelo Ilegal Ni por qué Ni que estuviera robando No sé qué están diciendo ahí, ¿eh? Yo paso de esta gente Un poco noobs De vez en cuando uno llega y te dice ¿Quieres ser mi amigo? Y yo le digo No Soy un hombre solitario Un hombre épico Y conformido ¡Hop! ¡Woohoo! Mira eso ¡Hop! 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 Mira, me he vuelto al principio ¡Oh, limón! Nadie le quiere Es un incomprendido Seguramente será un chaval de Diez años Bueno, pero cuando te insultan Sabes que son niños De... De diez o doce años Pero Minecraft... Minecraft no es Un poco para mayores Hombre, me caigo ¡Oh! ¡No! ¡He fallado! ¡Cuidado! ¡No! ¡Cuidado! ¡No! ¡Cuidado! 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 ¡Vamos! ¡No puedo morir! ¡No puedo morir! ¡No puedo morir! ¡Vam! ¡Woohoo! ¡Joohoo! ¡Y sí, bro! ¿Cómo te has quedado? ¿Eh? Mi super habilidad... ¡Habilidosa habilidera! Estás flipándote, ¿no? Nada, ahora has dicho Pero ¿cómo ha hecho eso? ¡Dios mío! Pero ¿cómo ha tenido tanto control Del sistema tridimensional De expiación particulera? Pues porque es levillador Veamos Estamos viendo aquí el pueblo Porque parece ser que la noche no llega Y a lo mejor ¿Quién me da dinero? ¡Ja, ja! ¡Qué triste el hombre! Es un... Mira Voy a enseñaroslo, por cierto Eh... No, no, no Aquí Eh... Joder Paquete de recursos Tengo tres Y este Singeki no Kyojin Dragon's Hammer ¿Qué es lo que he hecho yo? Para Singeki Esto lo pones Y hace que los titanes cambien Y las espadas cambien Y luego ya más tarde Le añadiré... Pues a lo mejor Las armaduras O las esmeraldas Le pasaré el... El pack de texturas Al señor este Al... ¡Ojo! No sé a ver qué me dice Mejor me saluda O algo De Gainer Pro Se estrelló contra el suelo Que no sé Es que se cayó Y murió Porque no, no Se estrelló contra el suelo Sus tripas dibujan Ahora Un corazón Oh, qué bonito Y el corazón en el medio Ironía de la vida ¡Woohoo! Toma asalto ¡Woohoo! Pronto se pondrá A dar dinero De una persona a otra ¿Cómo me voy De este midijuego? Pues adiós amigo ¡Eh! ¿Podré tocar música? ¡No! Mierda No Invisiblus Creen Factorem Celieter ¿Qué quiere decir? Creador del cielo Y de la tierra De lo visible Y de lo invisible Y se está haciendo The night Así que vamos a poner Esto un poco alto ¡Oh! 7 chunks ¿Cómo me la juego? En la 1.8 Han puesto 32 chunks ¡Madre mía! Lo intentaré Dicen que la 1.8 Está súper bien Renderizada A lo mejor me va ¿Qué sé yo? 30 FPS Dios ¿Te imaginas algo así? Eh... Sí Soy otaku Oh, qué triste Yo también Pero... No, o sí No sé ¿Qué hay que hacer para ser otaku Y esas cosas? ¡Layagami! ¡Ja, ja, ja! Mira cómo se llama Light Ya Pero con las agas con 4 Vale, aquí El de Villator salvaje Se encuentra al acecho De un titán Mira cómo son los titanes Ah, este es un hombre Uh, me va a quitar la... Ahora ya no hay esmeraldas En el suelo Cuando matas a... A un titán No aparece ¡Míralos! Les he puesto El skin real De ataque de los titanes Es un titán normal Ahora cuando los matas No... No sé O sea, no sueltan una esmeralda Sino que te pasan Directa Se transfieren directamente Ah, pues voy a darle Con la espada de piedra Se transfieren directamente El número de... Esmeraldas De... De dracos Que has conseguido Entonces hay que matarlo rápido Ahora la gente... ¿Ves? Eh... Yuki la trita A titan A tritan Y has conseguido 31 dracos 31,37 ¿Eh? ¡Ole! Me da estas fracciones De dracos Draco mal Foy Como mola Hay que matarlos rápido ¿Eh? Madre mía Madre mía Soy un caza titanes Experto ¿Eh? ¡Oh! A lo mejor juego algún día Con enzala Y con... ¡Wow! Indortex ¡Wow! ¡La cabeza! ¡Wow! Me ha levantado En el aire ¡Dios! ¡Wow! ¡Qué épico! ¡Oh! Ven aquí Ven aquí ¡Puta! Creo que al otro Lo he matado Sí, sí, sí que lo he matado ¡Oh! Tira Caemos en el suelo Que también puedes caer Haciendo el saltito este Con la Q Que echa un poco de vapor Al suelo En otras palabras Se hace un... Se pedea Eh, pues cuántos dracos Estoy consiguiendo, ¿no? Dan un montonazo Por... Por titan ¿Qué cojones? A ver 32 por 3 Ya llevo... Ya llevo 90 dracos Con la tontería Y la experiencia Que no se nos olvide Para luego encontrar El arma de diamante ¡Wow! Que me pillan No puedes estar dentro del titán Si estás en suicidio Te he matado un golpe ¡No! ¡Oh, vale! Me maté al titán Dios, qué épico soy Por favor Voy a vacilarle la cara Espera Ahora ¡Hola, negro! A lo mejor me muero ¡Ah! Me queda medio corazón ¿Por qué? Porque vivo al... Vivo al... Al tope Soy un hardcore Nunca os lo había dicho Yo soy un hardcore Yo vivo al tope Espera Ahora ¡No! En serio Mierda, tío Me he caído por medio golpecito ¿Podré comprarme ya esto? Si puedo No, no, no Tengo enough money Han quitado esto No puedo darle a barra money Barra money Money, 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 money No sé qué canción era esa Pero existe ¡Mira! ¡Me ha bajado un titán! ¡Tosa por él! ¡Vamos! Le vi a Thor también ¡Oh, míralo! Está en la casa Pero qué estratega Vale, que está súper herido Que nos lo llevamos nosotros Que nos llevamos la baja Que nos llevamos la baja ¡No! Está detrás y no lo ves ¿Por qué? Porque eres imbécil Mío Mío ¡No! El problema es que como te echen para arriba Te lo roban ¡No! ¡Me lo ha quitado! ¡Hijo de puta! 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 Me ha pasado un poco con él Él solo quería sobrevivir ¡Ah! Vamos arriba ¡Oh! Mira Mola porque los FPS Han avanzado considerablemente A medida que me acercaba A mi objetivo A medida que me alejaba De El subjetivo Si Cuando vas hacia un sitio Al lugar al que vas Es el objetivo Pero al lugar del que vienes Es el subjetivo Dios Matadme Dadme dislike por esto ¡No! ¡Ey! ¡Eh! Bajo el... No me jodas Ese tío bajo el puente ¡Me cago en! ¡Oh! ¡Wow! ¡Wow! Madre mía ¡Qué épico! ¡Eh! ¡Y los titanes! ¿Por qué no hay titanes? No descansaré hasta que encuentre un titán ¡Oh! ¡Ahora! ¡Uf! ¡Guaya la luna y todo! ¿Hay titanes? ¿Se os han fundido todos? ¿Ha pasado por aquí un hombre Matándolos de un golpe Con insta-kill o algo así? Jones ¿Dónde estáis? Titanes 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 Ostras Me he ido para el muro ¿No han hecho? Dragon's Hammer Si me estáis escuchando o algo No sé yo ¿Cómo vais a escucharme? Pero Si me estáis escuchando ¿No habéis hecho eso que dijisteis De expediciones afuera del muro? Y yo quiero Yo quiero ir a caballo Ahí con una espada Toc 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 Súper épico Dios Desde que escurrí la página Para personalizar Eh Ahí hay uno Míralo Para personalizar Pack de texturas Me siento tan personalizado Minecraft es tan A lo que quieras Si quisiera Si quisiera Pues me pusiera ello Podría hacer que los zombies Tuvieran pinta De minero 77 Y luchar contra minero Una serie de Minecraft En la que luchamos contra minero Uf Dime que no me muero Vamos a ir poco a poco ¡No! Se ha lagueado ¡Uh! Toma ya A lo mejor es que han caído a la vez Y han formado un bucle Espacio temporal Hola Eh Mira que te cuente Eres un titán O sea No se sabe tu origen No se sabe quién cojones eres No se sabe Si antes tenías vida O si tenías pene Porque no tienen pene Los penes no tienen pene No se sabe nada sobre ti Realmente Es necesario No sé Intentar matarme Porque yo Si te mato Consigo algo Algo bueno Yo si me te mato Consigo dracos No podría ser un buen hombre ¡No! ¡No! ¡Cojón! No me esperaba esto Para nada Hola Si contigo Si que voy a hablar A ver A ver como te lo explico Se supone que los titanes No se sabe quiénes sois ¿Qué sois? ¿Para qué estáis aquí Ni nada de vosotros? Solo se sabe que no tenéis pene Y que matáis todo lo que tiene piernas ¡No! Solo matan a los humanos Si al menos matáis A todo lo que tiene piernas Pero es que solo matáis a los humanos ¡Cojón! Puta ¿Qué? ¿Tenéis un focus por los humanos? ¿Por qué? ¿Sois nuestros pecados reencarnados? ¿Acaso? Donde un momento lo pensé Digo Porque narices aparecieron y Pues no sé A lo mejor son nuestros pecados Reencarnados Las cosas que hicimos mal 16 con 1 16 con 21 Soy 1 21 Un chiste Mal La noche sigue La noche sigue ¡Aaah! ¡No! ¿Cómo veo cuánto dinero tengo? Pues no se puede, amigo Porque Drangus Hammer es así Y ha querido que vivamos en el anonimato De cuánto dinero tenemos Un acto tan sencillo Como mirarnos el bolsillo ¡Oh, Dios! ¡Me rodean! ¡No! Soy súper habilidioso Ahora te voy a dar con un palo y un pincho ¿Sabes lo que te digo? Con un palo y un pincho ¡Ah, que duele! ¡Ah, que duele! ¡Ah, que duele, hijo de puta! ¡Ah, que duele! ¡Te estoy destrozando la espinilla! Mira, ahí lo he matado Esta espinilla debe ser ahora un mar de sangre ¡Ah! En vez de frenar le he dado a correr Un error de mi pack de texturas ¿Cómo es que un palo y una... Un palo y un clavo Pueden lanzar el... ¡Eh! ¡No me lo quite! ¡Lo habéis visto! Tal como ha venido se ha ido ¡Ja, ja, ja! Ha venido y ha hecho ¡clac! Y se ha muerto ¡Eh, Emanuel! Es una película porra No la he visto, ¿eh? O sea, ha venido Todo decidido Y en vez de... ¡Oh, se me ha acabado la espada! ¡Oh, esta también va a acabar semi! Acabármese Acabármese Persemes Ha venido Y tal como ha venido Le ha pisado el titán Ha hecho ¡pup! Y lo ha pisado Por lo que... Es un pringao ¡Oh, joder, macho! Mira, ahí hay un hombre Es Nicolás, ¿no? Es Freasquitikyuka Y también tiene una espada de madera A lo mejor me puedo aprovechar De su buena fe A ver si le robo la baja ¡No! Me la ha robado él ¡Qué puta! ¡Ah! Se hace de día ya Eh... Vale, vamos a ir al lobby Al... Ah, pensaba que me caía Wayne Pero no Porque somos épicos ¡Papa pa 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 pa! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Oh! ¡Me he subido demasiado! ¡Oh! ¡Hai quedado justísimo! ¡Como un rey! ¡Como un rey! Yo voy a comprar de momento una de piedra ¿Por qué no? ¡Eh! ¡Bolas de nieve, no! ¿Para qué? ¿Para qué? Invisibilus Creo... No, por favor, otra vez Diamante, demasiado épica para mí Así que de momento Lima de piedra Creo que sí que podía la de hierro Pero igualmente voy a cortar Ya, porque es hecho de día Hacemos una última pasada Vemos a ver si podemos... Vale, hay dos Hay dos, hay dos Cuidado Vale, no me he caído No me he hecho el daño por caída Pero primero es que como me envíe No sé si voy a poder calcular lo suficiente Como para no hacerme daño por caída ¡Oh, Dios! Me ha salido una empolla Sí, me ha salido una empolla En el dedo meñique De tanto pulsar shift Tanto y tan fuerte Y me hago caca Cada vez que tengo que pulsar shift De hecho, cambio los botones a veces ¡Vamos! ¡Que soy un señor! ¡Mata titanes! Eren Jagger me envidia ¡Wow! ¿Cómo miro mi dinero? ¡Qué pesado! ¿No te has dado cuenta que no se puede? Ni se te ocurre, hijo de puta Ni se te ocurre, hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta ¡No! ¡Me lo va a quitar! Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta ¡Eh! ¡Experiencia! ¿Cómo se llama? ¡Ja! ¡Has muerto! Porque eres un pringao Bueno, damas y caballeros Pues, ¿qué hacemos? ¿Damos una vuelta? Vamos a dar una vuelta Y terminamos el vídeo Porque no tiene mucho más Hemos matado ¡Puede, macho! Hemos matado muchos Creo que he muerto menos veces Que la otra vez Hemos matado un montón de titanes Y mataremos más Porque este modo de juego Es la polla Voy a seguir mejorando esto Gigi ¡Eh! ¿Por qué constructor más Ah, será algo del servidor Tendrá un rango Será amigo del creador del server Del Dr. Zell ¡Dr. Zell! No es catalán ni nada, ¿eh? Debo ir de Valencia Vamos, no lo conozco, pero Lo veré Muy bien, veré ¡Hola! ¡Oh! Casi muero Pero no ¿Por qué? Porque soy un hombre étnico y concernido ¡Eh! Un hombre Vamos a saludarle ¡Macro Esti! ¡Macro Esti! ¡Ven aquí! Tenemos una duda pendiente ¡Uh! Me encanta este mapa ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! Es que soy De lo mejor En fin, damas y caballeros Aquí con este palo Y dos piedras enganchadas Y con este palo Y un clavo Me gusta más el palo y un clavo El daño de un palo y un clavo ¡No! No sé si voy a morir Voy a morir, ¿no? Bueno, pues nada Con el palo y el clavo Aquí terminamos el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Like y suscribiros Para más Titan Dragon Explicadme por qué tiene esto Ciento A ver Explicadme por qué tiene No le doy, tío ¿Dónde tengo que darle? ¡Ahora! Explicadme por qué tiene 360 y 70 y algo Visitas el anterior Y nada Un saludo Y si os ha gustado más Para más Pondré algún día El mapa de El mapa de texturas Para descargar Algún día que se me cruce la cabeza Así que nada Nos vemos y Hasta la próxima ¡Adiós! El salto más epic ¿Dónde está la torre? No puedo cortar Este juego es un vicio Decirse ahora mismo A Titan Dragon ¡Hasta luego!